El mes de octubre está a un par de semanas, este mes está dedicado y enfocado en el cuidado de la salud de las mujeres, principalmente en la detección de enfermedades que merman su calidad de vida. Yvette García, coordinadora operativa de PRONCAVIACE, nos comentó que esta misma asociación civil tiene programada toda una serie de actividades referente al cuidado de la salud de las mujeres. La campaña de Casa de Mamá sí es en octubre, nosotros trabajamos todo el año durante la campaña, tenemos como te mencioné ovales para mastografía, gratuitos, todos los estudios que se requieran tenemos esa parte, aparte de capacitaciones, pláticas en escuelas, en empresas, en comunidad, asistencia en módulos como estos para acercar la información a las mujeres. Refirió la coordinadora operativa el por qué las mujeres siempre dejan al final el cuidado de salud, misma que debe estar en primera instancia para las mismas. La mujer tiene que dejar siempre al final su salud, siempre pone primero su casa, su familia, sus hijos, su esposo, su trabajo y ya hasta el final si queda tiempo nos cuidamos, pero es algo como parte también de la parte de autoestima, del cuidado personal, del amor propio también. Y Bet García nos comentó que la prevención es la cura de todas las enfermedades, razón por la cual invitan a las ciudadanas a que lleven a cabo esas acciones para que tengan en primera instancia siempre su salud. Nosotros siempre recomendamos la autoexploración, que es el primer paso para cuidarnos, es identificar cualquier anomalía, alguna bolita, alguna secreción en el pezón, cambio de coloración, de temperatura, entonces son señales de que algo pasa. En caso de que usted o alguna conocida necesitan de la ayuda y de la intervención de Proncabi AC, compartió cuáles son las redes sociales y el número de contacto de esta asociación. Estamos en todas las redes sociales como proncabiac.org o en el teléfono 664-685-8971. Informó para CNR Televisión, Luis González. ¡Gracias!